Inventar el 18B E92-379 es un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 color negro Presenta daño en la parte frontal lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera, suspensión está recorrida La fascia delantera está rota, también el faro izquierdo, le hace falta su rejilla Del lado izquierdo cuenta con la parrilla, su cofre doblado, lado izquierdo El faro derecho nos alcanza a ver roto, el motor aparentemente completo Cuenta con su batería y computadora El aceite de motor está sucio Su larguero izquierdo está doblado La suspensión delantera está recorrida, el rim tallado, le hace falta su centro Se rueda, la llanta está prensada, está completamente baja Salpicadera dañada, la puerta delantera está doblada del filo El parabrisas estrellado Pasamos al interior, vestiduras, son de tela, están sucias Es estándar, cuenta con estéreo, las bolsas activadas, la de volante y tablero Cinturón también activado Vestiduras también sucias de la parte trasera Varios rayones en el costado y puerto trasera También en la fascia Su parabrisas estrellado Varios rayones en el costado